Rosemary Bradford Ruther Rosemary Bradford Ruther, nacida en 1936, es una destacada teóloga feminista estadounidense y una figura líder en el desarrollo de la teología de la liberación. Es conocida por su trabajo pionero en la intersección de la teoría feminista, la teología cristiana y la justicia social. El trabajo académico de Ruther ha sido influyente en desafiar las interpretaciones tradicionales del cristianismo que se han utilizado para justificar estructuras patriarcales y sistemas de opresión. Sus obras más significativas incluyen Sexo y género en el Antiguo Testamento, 1-9-7-4. Este libro analiza el papel del género en el Antiguo Testamento, argumentando que las interpretaciones patriarcales han distorsionado el texto bíblico y su mensaje. La interpretación feminista de la Biblia, 1-9-8-5. Esta obra seminal explora las formas en que las perspectivas feministas pueden proporcionar nuevas perspectivas sobre los textos bíblicos, desafiando las interpretaciones tradicionales que a menudo se han utilizado para reforzar el poder patriarcal. Mujeres y redención. Una teología feminista de la Cruz, 1-9-8-9. Este libro examina la teología de la Cruz desde una perspectiva feminista, argumentando que la Cruz debe entenderse como un símbolo de liberación y resistencia contra la opresión. El trabajo de Ruther ha tenido un profundo impacto en la teología feminista y el pensamiento cristiano. Ha sido una defensora vocal de la justicia social y ha desafiado a la Iglesia a confrontar su complicidad en los sistemas de opresión. Su trabajo académico continúa inspirando y desafiando a teólogos, activistas y a cualquiera que busque comprender la intersección de la fe, el género y la justicia social. ¿Cuáles son las principales obras de Rosemary Radford Ruther que desafían las interpretaciones patriarcales del cristianismo? Rosemary Radford Ruther ha dedicado gran parte de su trabajo a desafiar las interpretaciones patriarcales del cristianismo. Sus principales obras que abordan este tema son Sexo y género en el Antiguo Testamento, 1-9-7-4. En este libro, Ruther analiza cómo las interpretaciones patriarcales han distorsionado el texto bíblico y su mensaje. Argumenta que la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, ha sido utilizada para justificar la subordinación de la mujer y la supremacía masculina. La interpretación feminista de la Biblia, 1-9-8-5. Esta obra explora cómo las perspectivas feministas pueden proporcionar nuevas lecturas de los textos bíblicos, desafiando las interpretaciones tradicionales que han reforzado el poder patriarcal. Ruther argumenta que la Biblia debe ser reinterpretada desde una perspectiva feminista para liberar su mensaje de justicia y liberación para todas las personas. Mujeres y redención. Una teología feminista de la Cruz, 1-9-8-9. En este libro, Ruther examina la teología de la cruz desde una perspectiva feminista. Argumenta que la cruz debe entenderse como un símbolo de liberación y resistencia contra la opresión, y que la experiencia de las mujeres es crucial para comprender su significado. Además de estos libros, Ruther ha escrito numerosos artículos y ensayos que desafían las interpretaciones patriarcales del cristianismo. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la teología feminista y ha inspirado a muchas mujeres a repensar su relación con la fe y la iglesia. Ruther también ha sido una defensora vocal de la justicia social y ha desafiado a la iglesia a confrontar su complicidad en los sistemas de opresión. Su trabajo académico continúa inspirando y desafiando a teólogos, activistas y a cualquiera que busque comprender la intersección de la fe, el género y la justicia social. ¿Cómo concibe Rosemary Radford Ruther la liberación de la mujer en el contexto de la teología cristiana? Rosemary Radford Ruther concibe la liberación de la mujer en el contexto de la teología cristiana como un proceso de reinterpretación de la tradición cristiana para que sea más inclusiva y justa para las mujeres. Su trabajo se centra en desafiar las interpretaciones patriarcales que han dominado la teología cristiana durante siglos y que han servido para justificar la subordinación de la mujer. Ruther argumenta que la liberación de la mujer no se logra simplemente con la inclusión de las mujeres en las estructuras existentes de la iglesia, sino que requiere una transformación profunda de la teología cristiana. Ella propone una teología feminista que reconozca la experiencia de las mujeres como fuente de conocimiento teológico y que reinterprete la Biblia y la tradición cristiana desde una perspectiva de género. Para Ruther, la liberación de la mujer implica reconocer la igualdad fundamental entre hombres y mujeres ante Dios. Ruther critica la idea de que Dios es inherentemente masculino, argumentando que esta visión ha llevado a una teología que privilegia lo masculino y subordina lo femenino. Ella busca una comprensión de Dios que reconozca la igualdad de hombres y mujeres. Reinterpretar la Biblia desde una perspectiva de género. Ruther sostiene que la Biblia ha sido interpretada de manera patriarcal y que es necesario leerla con una mirada crítica que reconozca las experiencias de las mujeres y sus luchas por la liberación. Ella busca una lectura de la Biblia que sea liberadora para las mujeres. Transformar las estructuras de la iglesia. Ruther critica la jerarquía eclesiástica patriarcal y aboga por una iglesia más inclusiva que reconozca el liderazgo de las mujeres. Ella busca una iglesia que sea un espacio de justicia y liberación para todas las personas, sin importar su género. En resumen, Rosemary Radford Ruther concibe la liberación de la mujer en el contexto de la teología cristiana como un proceso de transformación que implica una reinterpretación de la tradición cristiana. Una lectura de la Biblia desde una perspectiva de género y una transformación de las estructuras de la iglesia. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la teología feminista y ha inspirado a muchas mujeres a repensar su relación con la fe y la iglesia. 2. ¿Cómo se relaciona el trabajo de Rosemary Radford Ruther con las teologías de la liberación? El trabajo de Rosemary Radford Ruther se relaciona profundamente con las teologías de la liberación, especialmente con la teología feminista y la teología ecofeminista. Ruther, al igual que las teologías de la liberación, busca reclamar la justicia para los marginados y oprimidos y ve la liberación de la mujer como un componente crucial de la lucha por la justicia social. Su trabajo se centra en desafiar las estructuras de poder patriarcales que han mantenido a las mujeres en una posición de subordinación, tanto en la sociedad como en la iglesia. Aquí hay algunas conexiones específicas. Intersección de la opresión. Ruther reconoce que la opresión de las mujeres no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza con otras formas de opresión, como la pobreza, la discriminación racial y la explotación económica. Esto la conecta con la teología de la liberación, que también busca abordar las causas estructurales de la injusticia. Reinterpretación de la Biblia. Ruther, al igual que las teologías de la liberación, critica las interpretaciones tradicionales de la Biblia que se han utilizado para justificar la opresión. Ella busca una lectura de la Biblia que sea liberadora para las mujeres y que reconozca la experiencia de las mujeres como fuente de conocimiento teológico. Compromiso con la acción social. Ruther, al igual que las teologías de la liberación, no se limita a la reflexión teológica, sino que también se compromete con la acción social. Ella ha sido una defensora vocal de la justicia social y ha desafiado a la iglesia a confrontar su complicidad en los sistemas de opresión. En resumen, el trabajo de Rosemary Bradford Ruther se relaciona con las teologías de la liberación al compartir su enfoque en la liberación de los oprimidos, la reinterpretación de la tradición cristiana y el compromiso con la acción social. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la teología feminista y ha inspirado a muchas personas a luchar por un mundo más justo e igualitario. ¿Qué aspectos de las teologías de la liberación considera Ruther como más relevantes en su propio trabajo? Rosemary Bradford Ruther, al igual que las teologías de la liberación, busca la justicia para los oprimidos y ve la liberación de la mujer como un componente crucial de la lucha por la justicia social. En su trabajo, Ruther destaca la importancia de la intersección de la opresión. Ruther reconoce que la opresión de las mujeres no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza con otras formas de opresión como la pobreza, la discriminación racial y la explotación económica. La reinterpretación de la Biblia. Ruther, al igual que las teologías de la liberación, critica las interpretaciones tradicionales de la Biblia que se han utilizado para justificar la opresión. Ella busca una lectura de la Biblia que sea liberadora para las mujeres y que reconozca la experiencia de las mujeres como fuente de conocimiento teológico. El compromiso con la acción social, Ruther, al igual que las teologías de la liberación, no se limita a la reflexión teológica, sino que también se compromete con la acción social. Ella ha sido una defensora vocal de la justicia social y ha desafiado a la iglesia a confrontar su complicidad en los sistemas de opresión. En resumen, Ruther considera relevantes los siguientes aspectos de las teologías de la liberación. La lucha contra la opresión en todas sus formas. Ruther reconoce que la opresión de las mujeres se conecta con otras formas de opresión y que la liberación de la mujer es parte de un proyecto más amplio de justicia social. La necesidad de una reinterpretación de la Biblia. Ruther cree que la Biblia debe ser leída críticamente para liberar su mensaje de justicia y liberación para todas las personas, incluyendo las mujeres. El compromiso con la acción social. Ruther cree que la teología debe traducirse en acción social y que la iglesia debe ser un agente de cambio para la justicia social. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la teología feminista y ha inspirado a muchas personas a luchar por un mundo más justo e igualitario. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.